He tomado un descanso para recoger un paquete, pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla. Estoy esperando. ¡Qué fastidio! Podría perder aquí el día entero. Veré qué puedo hacer. Sé más de un modo de manipular las reglas. No me digas. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. Ok. ¡Suscríbete al canal! No, tío. ¿Cómo estás? Sí. ¡Oh! ¡Petacruta! 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 Sofía Sarto. Perfecto. Si estás jugando un juego, se te pone automáticamente el más 18. Con lo que ello engloba, ¿eh? O sea... Yo justamente por una de las cosas que no lo ponía en el canal, es porque jode mucho el tema de quién te puede encontrar y quién no. O sea, es una putísima mierda. Pero Twitch siendo Twitch. Jode... Eso, ¿o han toqueteado también el tema del más 18? Oh Oh ¡Vamos! No sé, yo es que... Creo que para molestarme a mí es difícil, ¿eh? Pero, tío, yo qué sé. Ya llega un momento en el que... No, a ver, tampoco te flipes. No, a ver, no. Eso... Eso no. Pero sí que hacen cosas mal. No sé si tienen que romper. No, no, pero no. Pero yo no tengo que romper con esto. No tengo ni de romper. Me voy a moper por aquí. No tengo que romper en la mitad. No lo tengo. No tengo que romper. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es lo que digo? Si ahora se me pone a mí el contenido en Más 18 por este tipo de juegos que son en su totalidad lo que yo suelo jugar, imagino que el tema de palabras malsonantes y demás, ahora me lo paso por el putísimo porro, ¿no? Quiero decir, ahora mismo estoy en un directo Más 18, en teoría. ¿No? Me tengo que ver eso, tengo que ver cómo funciona Porque es que llevo unos días un poco pocho No, creo, o sea, eso conlleva terceros, y eso es mal gusto en general Y dale, que no hagas eso Joder Ya te llama la atención dos veces ¡Espérense! Os digo a vosotros ¡Más 18! ¡Vaya! ¡Qué moscas le han picado! Nunca había visto actuar así ¡Va ahora mismo! Te llama la atención dos veces, tío. Bueno, de momento, bien. ¡Oh! Precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Walsemüller. Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespuccio. Pobre Cristóbal Colón. Curioso modo tiene la historia de desarrollarse. ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo. Increíble. Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber. Bueno, has cumplido tu promesa. Haré lo propio con la mía. Si tenemos razón, esto debería indicarte la situación del primer libro. He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros. Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar. Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma. Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría. ¿Te ríes? Disculpa. Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble. Resulta inspirador. Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía. Volveré pronto. Vale. Es que ya te digo, obviamente... ...a la plataforma en la cual... ...estás haciendo cosas... ...nunca... ...debes. ...debes. Decir mi hacer. Por eso está llamada de mí. Lucha por una causa honorable. No solo por defender tu vida. Si puedo ayudar a otros como tú me has ayudado, sin duda voy a hacerlo. Vale. Ya que estoy, voy a ver hasta dónde puedo avanzar. ¿Qué pasa con los hombres en plena calle? Son criminales enloquecidos, movidos por la más pura novedad. ¡Acepta mis disculpas, por favor! ¡Acepta mis disculpas, por favor! ¿Por qué estás aquí? Son una ganglín! Buenas! ¿Se te nota algo serio? ¿Pasó algo? Pues que estoy atento a una de las campañas e historias más importantes de mi infancia, que es Assassin's Creed. ¿Qué tal va todo? Pues muy bien, la verdad. Y a las nueve nos vemos para eso. A ver, a las nueve yo voy a subir las cosas y me voy a ir a cenar. Pero, sí, claro. Después de cenar estoy. Chale, no sé, no estoy acostumbrado que tanta gente me pregunta si estoy bien y yo en plan, sí, estoy bien. ¿Por qué no iba a estarlo? ¿Por qué no iba a estarlo? Que los ciudadanos puedan volver a recorrer las calles tranquilos, sin miedo. Antes apenas bajaron un salvador. ¿Cómo has sobrevivido tan mal? ¡Ay, ay, ay, ay! Que me voy a dar cuenta de esto. ¿Qué es engañar por maliciones? Terminará muerto en una mazmorra. ¿Toma dinero? Mejor no revelarte así, amigos. ¡Ay, es que es mi malo y si no se dejan lo matan! Digo, 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 lo, 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 eh, 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 eh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Consuidad que lo maten! ¡Eh, je! Compra esto, compra esto, compra esto, ¿cuánto cuesta? ¡Ah! Vale. Si no te dejas te obligo. Interesante, pero ¿por qué? ¿Qué mosca había picado para que azúejas? ¡Ah! 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 ¡Venga, anda! ¡Chau, chau! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Há! Guantos cuesta. ¡Nada, espéramos! Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!